Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató Del todo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre, sé saltado, sé saltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Amor, amistad, respeto Te necesito Casa de Fe quiere agradecer a quienes nos acompañaron a pasar un hermoso día Gracias a todos los que festejaron el Día del Niño con nosotros Gracias a la Comisión de Asociados del Banco Credicop Trelew por su colaboración Gracias a Dios por permitirnos ser parte de esta gran fiesta Dios los bendiga mucho